a las elecciones. Ya es un récord histórico. Pasó horas de las elecciones, más de noventa y siete millones de personas han votado en Estados Unidos, casi el doble del dos mil dieciséis. Las campañas de ambos candidatos visitaron hoy los estados clave que pudieran definir el ganador de estos históricos comicios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Claudia Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Las campañas de Donald Trump y Joe Biden aprovechan las horas finales antes de la jornada electoral de mañana en estados considerados clave para ganar el voto del colegio electoral. El presidente Trump sigue con su estrategia de mítines multitudinarios, pese a que las guías de salud federales recomiendan evitar grandes concentraciones en momentos en que la pandemia del coronavirus ha experimentado un notable incremento en las últimas semanas. Trump visitó Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Joe Biden se ha concentrado en su estado natal de Pensilvania, considerado uno de los estados péndulo que pueden ayudar a definir los comicios de Ohio con eventos de menor tamaño con los que su campaña intenta cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. El fantasma de un peligro desconocido acecha esta elección. En San Diego, al igual que en muchas ciudades a lo largo del país, los comercios ya toman medidas para evitar ser blanco de la violencia política. Nos vamos con Claudia Buccio, que nos acompaña en vivo y nos acompaña al respecto. Claudia, adelante. Muy buenas tardes, Claudia, estamos en vivo desde el centro de San Diego. Como pueden ver, hay mucha acción en esta área. A pesar de que las autoridades anticipan una jornada pues tranquila, aún así varios negocios como este circunstan de Union Bank decidió poner tablas de madera para proteger este negocio. Como pueden ver aquí los muchachos siguen trabajando para que esté listo para mañana. Negocios en ciudades como Nueva York y Minneapolis tapisan sus fachadas con tablas de madera ante la incertidumbre de una ola de protestas que podrían tornarse violentas. San Diego no es la excepción. Pura provocación del banco que en caso si algo pasa, quieren estar listos, preparados. Con un equipo de 15, trabajadores de construcción de la empresa American Technologies Incorporated miden y cortan pedazos de madera. Y es que la preocupación de comerciantes es que al revelar los resultados de las elecciones, gente salga a las calles a manifestarse. Porque está el CVEXN tan cerca, sí, creo, eso me va, creo que van a, la gente, yo creo, va a venir a hacer protestas y, sí, si vienen a hacer protestas, yo creo, aquí va a ser. En vísperas del conteo de boletas electorales, bancos, hoteles y tiendas cerca de la quinta avenida en el centro de San Diego prefieren resguardar sus negocios para que no se repitan actos vandálicos como los que se vieron en mayo y junio con las manifestaciones contra brutalidad policial. No, yo pienso que no va a haber nada, va a estar tranquilo, eso pienso. La gente se está previniendo, ¿no?, por si acaso. Aunque en su mayoría las protestas de Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd fueron pacíficas, sí se registraron más de 100 arrestos por robo y vandalismo en el centro de San Diego el pasado primero de junio. Esta es la segunda vez que este banco solicita servicios de protección. Ya la vez pasado que había los, aquí andaban este protest, también tenían lo mismo, pues, porque ya se andaba mucha gente aquí haciendo protest y también lo mismo, hicimos lo mismo en ese tiempo. Autoridades anticipan una jornada electoral pacífica y sin disturbios, pero estarán muy pendientes. No sabemos qué esperar, entonces estamos preparados para cualquier ocasión, tenemos los recursos, el personal listo para poder salir y, pues, mantener la paz y que todos estén tranquilos y seguros. La oficina de registro electoral dijo que los trabajadores de casilla tienen la indicación de que en caso de que llegue a haber algún problema, alguna discusión, tienen que reportarlo a las autoridades de acuerdo a la ciudad que vivan, vendría siendo el departamento de policía o el alguacil. Este es mi reporte en vivo desde San Diego, vamos de regreso contigo al estudio. Gracias, Claudia, por tu reporte. Mientras tanto, les comento que un millón cien mil boletas han sido ya recibidas por el registro de electores de San Diego y cerca de sesenta mil personas han votado hasta hoy en persona. Esto es más del doble en comparación a la elección del dos mil dieciséis en este mismo punto del proceso. Nos vamos ahora con su compañero Carlos González.